A partir de este próximo día 13, a falta de 15 votos, tienen la obligación y la responsabilidad del resto de los grupos políticos de enriquecerlas, de enriquecerlas con su participación, no sólo con su estancia en la corporación, sino con su participación directa en el gobierno de esas políticas y yo creo que eso es lo que a partir del día 13 se consumará con una estabilidad en el gobierno, que es lo que ahora mismo se necesita, porque todavía son muchas, como digo, familias, personas y empresas que lo están pasando mal. Al Partido Popular se lo hemos hecho llegar, ha habido la receptividad del respeto, pero no ha sido muy proclive en principio a querer trabajar en favor de sus vecinos, pero sí en cambio, tanto Izquierda Unida como UPyD han participado de sendas reuniones, yo creo que han sido muy ilustrativas, muy informativas para lo que realmente era el interés de ambas formaciones y a lo largo de esta semana nos darán cuenta de su verdadero interés a la hora de participar del gobierno, de los asuntos de los vecinos del gran sitio. O sea que todavía no hay nada cerrado. Absolutamente nada, salvo la decisión de los vecinos de que el programa, las acciones, la dinamización económica, la atención a los más desfavorecidos, la generación de empleo y prestación de servicios públicos siga siendo en la línea de lo que hemos tenido, pero que tiene que ser mejorada a falta de esos 15 votos por el resto de las formaciones políticas, es decir, una corresponsabilidad de todos, que a partir del día 13 no solo sea uno al que se le descalifique, al que se le insulte, al que se le injurie, sino que seamos todos o cuantos más mejor a la hora de contribuir a generar una mayor dinamización de todas esas políticas necesarias. Me han pedido la información, se la he facilitado y yo sí, en cambio, les he ofrecido, tanto cuanto necesiten, no solamente concejalías de responsabilidad, como pueda ser la de Hacienda, porque si estamos hablando de participación y conocimiento, que mejor que la concejalía de Hacienda, por ejemplo, e incluso también delegaciones, delegaciones a miembros de sus distintos grupos, como los tiene, como las tiene el equipo de gobierno socialista ya desde hace ocho años, en donde vecinos de la localidad asumen delegaciones de la alcaldía, en donde llevan a cabo el seguimiento de políticas en materia de cultura, como es el caso de la compañera Ofelia Miralles, y que al igualmente se les ha ofrecido al resto de los grupos, pues por la misma colaboración con la que ella participa, es decir, el mero hecho de sentirse útil a su sociedad de una forma activa y participada, ese es el voluntariado real. Una de las principales cuestiones que hay que asumir y hay que inmediatamente revertir es el carácter social de la Constitución Española. El 135 modificado cercenó de raíz el carácter social de la Constitución Española, sometiendo a los derechos de los ciudadanos, sometiendo a las necesidades de los ciudadanos, a lo que son las necesidades y las expectativas económicas, y eso es lo primero que tiene que hacer un político que ahora mismo quiera estar con la gente. Yo confío en la sensibilidad y el compromiso social de Pedro Sánchez, al que admiro, y confío en la sensibilidad y el compromiso social de mi compañero Luis Tudanca, al que respeto en cuanto que es mi secretario general. Yo he cometido errores como alcalde, pues el presidente Rodríguez Zapatero cometió uno muy grave en su gobierno, que fue modificar la Constitución Española. La gestión de los recursos económicos buscando la estabilidad, buscando el superávit, a lo que estamos impuestos por esa modificación del 135, y a día de hoy podemos decir que llevamos dos años con superávit, que supera los 200.000 euros, que hemos sufrido también el incumplimiento del contrato del ARCOVI de una forma también dura, pero estratégicamente muy bien llevada, en donde a pesar de todavía no haber recuperado los suelos del ARCOVI y haber no recibido los emolumentos que estaban previstos en aquel contrato, hemos sido capaces de, como digo, alcanzar superávit, alcanzar estabilidad presupuestaria, alcanzar el cumplimiento con la regla de gasto, y ahora mismo con 7 millones de euros de deuda, en cuanto recuperemos el suelo, si así lo considera su señoría con el acuerdo que se ha presentado, pues también soslayaremos el problema de la deuda. Por lo tanto, creo que mis vecinos lo han vuelto a hacer extraordinariamente bien, manteniendo los empleos con sufrimiento, garantizando servicios. San Ildefonso ha vuelto a ser, en estos cuatro años últimos de crisis, el municipio donde más inversión per cápita se ha hecho de toda la comunidad autónoma por parte de las administraciones públicas. No solamente se ha llevado a cabo una rehabilitación del Teatro de Canónigos con más de un millón de euros aproximadamente, sino que además cerca de también un millón de euros ha invertido la Diputación Provincial a través de los distintos planes en calles y espacios y jardines en el municipio, sino que también se ha llevado a cabo unas inversiones que superan los 7 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, tanto en el paseo que une Caserío de Urgel con el casco histórico de la granja, separando las aguas sucias de la urbanización de Caserío de Urgel, del arroyo de las flores y su afloramiento, sino también con esos más de 3 millones y medio de euros que se están destinando ya desde hace aproximadamente medio año en la mejor adecuación de la depuradora y también del gran colector que va perimetrando todo el núcleo de la granja. Por lo tanto, el problema de las aguas depuradas está absolutamente resuelto, el entorno del Palacio Real de Balsaín ya es inaplazable, la asignatura pendiente que tiene toda la sociedad española con el entorno del Palacio de Balsaín, monumento desde 1931 como el Palacio Real de la Granja, que dispar tránsito en la historia y por el otro lado es una cuestión de reto, de reto de gestión, un área de rehabilitación urbana para el entorno de la Real Fábrica de Cristales en donde integremos los bloques de los alijares en esa trama urbana acondicionando sus fachadas, haciendo accesible sus viviendas, siendo un ejemplo también de haber contribuido a atenuar el sufrimiento social en esta legislatura en estos seis últimos años y que se van a convertir en un espacio integrado, en un monumento. Que es cierto que nos siguen faltando patrocinios por cerrar, que alcanzan los 50.000 euros, que yo estoy convencido que con su apoyo y sin su apoyo también lograremos esos patrocinios porque eso es bueno para nuestra proyección, no la del alcalde, que no la necesita después de 20 años como concejal, tiene claro dónde volver, que sea su puesto de trabajo como funcionario en la Diputación Provincial como bibliotecario, pero sí la necesita el destino turístico de San Ildefonso con la proyección que ese programa tan rico, tan variado, tan diverso, música, teatro, cultura, magia, danza, van a ofrecer una vez más los vecinos de San Ildefonso a cuantos nos visiten.